Necesito un amor que me sepa a mi comprender Que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión Necesito un amor que me sepa a mi comprender Que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión Hey, 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 hey Hey, 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 hey Necesito un amor que me sepa amar, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor que me sepa amar, que me sepa apreciar y querer Necesito un amor que me sepa me comprender Que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión Necesito un amor que me sepa me comprender Que me de todo su cariño y que yo sea su obsesión ¡Hey! 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 Cumbia Dance Las mejores entrevistas están aquí En Éxtasis Radio La reina del podcast En Spreaker Spreaker Bachata, salsa, merengue, reggaetón, electrónica Todo esto en un mismo lugar En diferentes pistas La diversión ahora se llama Havana Club Havana Club Havana Club Donde la diversión está garantizada Máxima seguridad Amplio estacionamiento DJs De primera barra internacional Éxtasis Radio Te la recomienda En Havana Club Yo Respiro salsa Y tú ¿Estás preparado? Havana Club Treinta doce Piedmont Rock Atlanta, Georgia Treinta trescientos cinco En el GPS Para reservación Cuatrocientos cuatro Novecientos cuarenta y uno Cuarenta y ocho cuarenta y siete Havana Club Atlanta Havana Club Esta es una exclusiva El infamoso Gasparri Y los infamosos del barrio I am Brooklyn Nueva York Y los romperos está Escúchala Alex Rivera El infamoso Strapi Tócale, tócale Romero Romero Y el saludo se va Parece El infamoso Rojas, rojas, rojas El infamoso Strapi Y el infamoso Strapi El infamoso Strapi Y el infamoso Strapi Tócale, tócale Tócale, tócale Y esta es para que la baile El infamoso Tuerterito En la Galarza Música Música Allá en Conerico El infamoso Strapi El infamoso Johnny Música Y todos los infamosos del barrio Música 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 Sonica Productions Y mi Éxtasis Radio Se unen para llevarte los mejores espectáculos Sonica Productions Éxtasis Radio Éxtasis Radio Te ofrece un extenso mercado en Estados Unidos y México La radio de hoy es Éxtasis Radio Es Éxtasis Radio Anúnciate Promociona tu negocio Nosotros podemos ayudarte Contáctanos 205-800-6492 Y tú ¿Quieres vender? Éxtasis Radio Que se escuche Cumbia 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 ¡Eh! 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 ¡Un abrazo! ¡Eh! Lleven las sabanas, sabanas nueve, en terneradas, se siente muy alegre, alegre porque mueve en luvia En perdido la calma, llenaré diciembre, guirre, lluvia en mi alma, olvidaré Que eres, que eres, que eres, que eres, lluvia Oye, qué bonito, qué hermoso, ay, y más, ay, venga Eh, llueve en las abanas, en las abanas llueve Porque mi ternera va, se siente muy alegre Algo que mueve, lluvia Eh, perdido la calma Esperaré diciembre, lluvia en mi alma Cultivaré quereres, cultivaré quereres Lluvia Oye, qué sabor, oye, qué sabor Vaya Chico Corchado, sabroso Eso Toda la música de Alberto Pedraza Se escucha en Éxtasis Radio A ustedes, a ustedes, a ustedes, es un placer Estar entonces en, a través de la vía telemónica Y pues, un gusto enorme estar con su programa Hoy en esta noche En Éxtasis Radio Ahí, este, tocamos la música sonora de Alberto Pedraza Cien por ciento Toda la música de Alberto Pedraza Se escucha en Éxtasis Radio Éxtasis Radio Alberto Pedraza Toda la música de Alberto Pedraza Se escucha en Éxtasis Radio Cien y cebolla Cumbia verdurosa Cumbia verdurosa También come chile Y verás que es sabrosa Cumbia verdurosa Cumbia verdurosa También come chile Y verás que es sabrosa Cumbia verdurosa 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 Ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ¡Impresionante! ¡La cumbia ya sonando pa' que bailen las mujeres! ¡Cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum. Estamos haciendo la mejor música. ¡El ritmo que distinque!